En el interior de esta vivienda sucedió una de las tragedias más horribles de las últimas horas. Guillermo Alonso, de 43 años de edad, estranguló a su esposa en uno de los cuartos de la casa y en donde estaba el resto de la familia, padres, hermanos y su hijo. Los vecinos dijeron que escucharon una riña y llamaron a la policía. Las autoridades aseguran que el propio padre del supuesto asesino entregó a su hijo a la policía. Ahí se entrevista un hombre de poco más de 60 años que refiere que su hijo, de 42 años, había asesinado a su esposa. Llegan los paramédicos de protección civil del municipio de Catepec de Morelos y certifican el deceso de una femenina de 34 años. En esta casa ocurrió el asesinato, lo que alarma a los vecinos porque aseguran que Guillermo Alonso era una persona muy tranquila y que incluso por las tardes salía a jugar con su esposa y con su niño en esta zona de la calle. Eso es lo que sorprende a los vecinos. Los vecinos aseguran que el supuesto asesino era una persona muy tranquila y dedicada al comercio al igual que su familia. Pues sí me dan nervios porque eran personas a las que saludaba a diario. Normalmente las veíamos aquí en la entrada y nunca pensamos que pasara algo así. ¿Eran tranquilos? Sí, muy tranquilos ellos. Bueno, era lo que nosotros veíamos siempre. ¿Les sorprende entonces? Bastante, sí. ¿Y le da miedo de que haya sucedido? Pues sí, porque estamos viviendo con un asesino. Los vecinos aseguran que vivir en Catepec se ha convertido en algo aterrador, pues es la ciudad del país con la mayor percepción de inseguridad entre sus ciudadanos y en donde se mata una mujer al día. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Primer Impacto. ¡Gracias! ¡Gracias!